Ahí viene mis amigos, se llama Changuita, 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 Changuita Venga soy el nombrador de gas Los dos protagonistas de la película en esta noche Venga, la Changuita sigue arriba cuidando con la ventralla No cuenta, queda un brazo, que es un maldito Se cayó la Changuita, voló la Changuita Salió, vol, 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 mi madre Es el delfín y el Changuita se mueve Rancho, puente, piedra, cuidado, Changuita Cuidado, Chisano, cuidado, Paisano La puerta del millón, la puerta del demoniaba El Changuito se puesta, el Changuito se mueve Cuidado con ese delfín, te vas a ahogar, Changuito Te vas a ahogar, Changuito Changuito, agárrate, que fue el rey Bien sabrosito, tiro arriba Y el Sacrocito ¡Fuendo el patito! Señoras y señores Cuanto la partera es mala El chamaco echa la culpa ¡Fua! 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 Gracias.